Hola, ¿cómo andan? Hola. Bueno, nos llamamos a la casa de encomienda y ya traemos el escape acá en Córdoba, así que bueno, vamos a buscarlo. Bueno, bien, miren, ahora me muestro más fácil. Ese es el ministerio. ¿Lo hicieron hace poquito? ¿Hace cuánto lo han hecho? ¿Un año? Un año aproximadamente. Está hermoso, muy lindo. Y aquel que está allá, ese, ¿qué es ese? Esa es la casa de gobierno. Para el que no conoce Córdoba, le hago una mostradita de acá, un poco como es. Ese es el ministerio. Esa es la casa de gobierno. A esa le dicen el panel. Me parece un panel de abeja, ¿verdad? Como andan, ya estamos en la puerta de la encomienda, así que bueno, ahora entramos, vemos, vamos a ver si le puedes filmar algo. ¿Qué? ¿Qué? Métale su bolita cromada, mire No cabe Bueno, ya salimos No me puedo creer, la verdad que acá está Así que miren, está completito ahí con la cámara, bueno Ya van a ver, ya les vamos a mostrar en la casa con mi Diego Bueno, antes que nos vemos Eh, muchas gracias La verdad muchas gracias Y bueno, ahora les vamos a mostrar este video todo lo que me trajeron y bueno vamos a hacer otro video más adelante colocándolo en el Falcon y viendo como son estas, me imagino como son ¿No? El video Bueno, Daniel ¿Cómo quedó? Quedó ¡Espectáculo! Bueno, yo te les cuento, miren acá Estos son los calipers de Falcon Eh, no sé, no pudimos subir videos al final este tema Pero, tengo un videito cordito limpiando los y con mi tío le sacamos los pintones que estaban pegados Así que, después viene la la video demostración de los pintones, todo esto también Así que yo voy a ver video de eso también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que está ahí, es el panel de la Casa de Gobierno ¿Y esto no? ¿Qué? Está muy lindo Muy lindo Y eso no sé qué Y esto No sé quién es, está todo eso No sé quién es, la verdad Desconozco quién es el nombre que está en el caballo Desconozco y este es el puente de los anillos así se llama no, ni idea pero prenden luces esta noche está muy lindo, prenden luces cada parito, digamos que prende una luz diferente queda muy lindo después llegando a la casa les mostramos acá atrás tenemos el escape fuimos a buscarlo así que le queremos agradecer mucho a los chicos de VIP SILENT ayer les vamos a mostrar un poco y encima el celular va a pasar ya estamos en la casa así que ya vamos a mostrar el escape el suelo otra vez fueron a Catamarca y trajeron esta piedra de sal miren lo que es, es sal sal, sal miren como no, como come sucia no, no pasa pasa vamos a comprar una blusada, blusada había 1200 pesos y estaba estaba desmayado ya lo pongo en el gabero del auto ya se viene uh con el calco miren, esta la quiero poner acá ahí como queda muy bueno ahí y bueno hay demás tamaños no sé qué opinan la negra o la blanca no sé la negra la negra va a quedar lindo yo lo voy a mostrar después a ver muy bien eh bastante bueno a ver unas cuantas está así bajando el múltiple acá viene se viene acá al medio se hace el hombre o por esta altura viene y este salto que se ve acá es el salto de diferencia y bueno, acá se une una muy buena punta, la verdad, excelente junta pero esta es la esponjita que va acá y bueno, a ver el chico de tubo sil, escape esto quedaría algo así, vengan a ver la verdad no sé a qué altura quedará pero más o menos, algo así quedaría esto re fachero, pero debería salir por ahí, miren vengan a ver de acá quedaría algo así la colita cromada acá muy linda, la verdad que muchas gracias gracias por ver el video Miren, la verdad, ¿qué más puedo pedir? La verdad estoy contento, le quiero decir mucho a los chicos de Deep Silent por haber mandado todo lo que mandaron y bueno, yo les cuento que nunca tuve nada en el Falcon, la verdad siempre fue cortando el Falcon con ayuda de mi diseño, de mis tíos y abuelos, fuimos cortando un montón de Falcon para poder lograr lo que tenemos hoy. y ver que es yo, los chicos de Deep Silent hoy en día me han dado esto, no tiene precio, así que, miren lo que es, miren lo que es, ese caño así completo la verdad, la verdad, muchas gracias, miren, un escape completo por el Falcon, ¿qué me puedo pedir? no lo puedo creer, así que bueno, muchas gracias a todos, así que bueno, después se va a venir un video colocándolo y seguramente otro video cuando el motor arranque por primera vez van a ver como suena, seguro que va a sonar hermoso, así que bueno, ya se viene video subiendo esto al auto, poniéndolo en el auto y bueno, espero que les guste. ¡Gracias! 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 así que no se como habrá salido la verdad esperemos que haya salido bien y ya se vienen mas videos sobre cosas así así que nos estamos viendo muchas gracias chicos de VIP Zealand gracias eso fue todo, nos vemos vení, saluda los chicos de VIP Zealand chau de Zile chau